Hola, hola amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal Cazador del Pasado, muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, el día de hoy, ¿qué creen? Que tenemos video de colección, sí, de esas colecciones que tanto me fascinan, que tanto me apasionan. Y es que, pues he encontrado unos soldaditos de plomo del Prado, son del Prado cuando salieron de colección. Y bueno, pues tratan de la Segunda Guerra Mundial y son pues algunos personajes relevantes, muy importantes para toda la historia de la humanidad. Y así es que, bueno, estas piezas son de las primeras cacerías que hacía en los tianguis, todavía no grababa. Pero, pues aquí ya tengo estos primeros seis soldaditos que les voy a mostrar, que la verdad pues están padrísimos. De por sí a mí siempre me ha apasionado el mundo de la historia de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues estas figuritas no podían faltar en mi colección. Así es que se las voy a compartir con todos ustedes y ¿qué les parece si comenzamos? Pues esto es Cazador del Pasado y sean todos bienvenidos. Vamos a darle. Bien, comienzo mostrándoles estos primeros soldaditos de plomo que la verdad, bueno, son del Prado. Los sacó en las revistas y pues sacó una serie de colección. Ya saben que empiezan de un precio desde $29.90 y pues sucesivamente cada 15 días pues van subiéndole el precio. La verdad, el detalle que tienen estos soldados está súper genial. Vean los tirantes, su uniforme en un color arenita. Sus botas también estén bien pintaditas. En la plancha de abajo, pues aquí viene, dice Warren Officer African Corps, Alemania 1942, del Prado Colección del año 2000. O sea, ya prácticamente para 20 años van exactamente 19 añitos. Entonces, pues se conservó muy bien, tiene poquito detalle, me agrada. Se le puede ver sus cargadores. Están aquí a los lados. Aquí tiene su MP28, si no me equivoco o si me equivoco, corríjame chicos, por favor. Y aquí vemos sus líneas, sus condecoraciones. Aquí vemos sus cantinfloras. Aquí. Y pues dos, tres para echar dos, tres cosillas. Y aparte adicional, tenía una bolsita. Aquí de este lado se puede apreciar esta cantintora. En la parte de atrás también se puede apreciar una bolsita. Casco también bien detallado. Y bueno, pues estos estuvieron bajo el mando del general Rommel, mejor conocido como el zorro del desierto, allá en África. En la campaña de África, que pues fue todo un éxito. Y bueno, pues de estas tengo dos piezas, las conseguí. Dos piezas y pues sí, las dos están muy bien. Me han gustado mucho. Hay mucho coleccionista que le gusta este tipo de soldados. De hecho, pues ya salieron los tanques, los tanques, los soldados. Pero pues bueno, estamos con los soldados de plomo, que la verdad para la colección se me hacen súper padrísimos, súper geniales. Y pues aquí los podemos observar. Tengo dos y aquí tienen también hasta sus granadas de mano. Y bueno, pues vamos a ver los que son. Ahora vamos con un soldado francés. Me llamo reconocidos por su gorra. Este es un capitán de tanque. Y bueno, pues aquí bajo su brazo tiene su casco. Ahí se puede apreciar. Y también tiene su mochilita pues para cargar ahí sus cositas. Vean este, sus pantalones slim fit que tenía. Y bueno, pues estos soldados también muy elegantes. Aquí vemos su estuche de su pistola. Y también podemos apreciar, si podemos ver un poquito más a detalle, tiene sus guantes. Su chamarrita también, este, en color cafecito. Y ahí, este, tiene sus lentes, sus insignias. Y bueno, pues en la gorra trae el número 72, que es su batallón al que pertenece. La verdad, pues muy bien, su bufanda, clásica bufanda de los tanquistas. Entonces, sus zapatitos también, otro un poquito más a detalle. Están también súper geniales. Y bueno, en la parte de abajo, pues ahí dice, capitán de tanques, Francia, 1939, 1940, del Prado, colección 2000. Y también, este es uno de los personajes que también se me hace muy, muy padrísimo. Viene muy bien el detalle, la pintura. Y pues sobre todo, si me preguntan, tiene poquito, poquito detalle. Pero pues está casi completo. Nada más hay que, hay que conservarlos, hay que cuidarlos mucho. Para que no se bote la pintura. A ver, vamos con el que sigue. Bien, aquí tenemos a un oficial de la división de montaña de 1944, alemán, de la SS. Y bueno, pues como ya lo vimos, sus uniformes son muy elegantes. Aquí vemos su insignia, también ahí se puede apreciar ese detalle. Aquí vemos también otro detalle especial. Es que aquí en su, en lo que es en la parte del cuello, trae una runa. Una runa, que también cada runa pues tenía un significado. Era la tropa que pertenecían. Tiene sus lentes, tiene su gorra clásica de la SS. Y pues aquí también tiene su grado. Su grado, ahí tiene sus miralejos, su cinturón. También es alemán que, pues en la villa decía Dios con nosotros. Mitut Gott en alemán. Aquí tenía su plano, su libro, su mapa, se podría decir que era su mapa. Aquí tenía su bolsita donde guardaba sus cositas. Y pues aquí vemos su funda, también de su Luger, que usaban ellos. Entonces, pues también estos uniformes eran muy elegantes. La parte de abajo, pues como ven, ya se le está cayendo un poquito la pintura. Pero pues ahí decía, este oficial de la SS, Mountain Division, German 1944. Entonces, estos sí hay que cuidarlos, porque este sí está un poquito más dañado. Y este sí le podemos poner un poquito de pintura, arreglarle los detallitos. Entonces, bueno, pues no quiero moverlo o igual y así lo dejo, ¿no? Les pongo un acrílico para que quede ahí bonito. Entonces, pues también son de los que están geniales. Entonces, bueno, estos soldaditos de plomo de verdad que están increíbles. Ojalá los vuelvan a sacar en otra edición. Y bueno, pues vamos a ver el que sigue. Y bien, nos vamos con este soldadito. Este no es de la Segunda Guerra Mundial, sino es de la Primera Guerra Mundial. Y bueno, pues es un Infantry Corporal Verdun, Francia, 1916. También colección del Prado. Y pues este sí está también con poco detalle. Y pues la verdad, pues al menos lo que es el rostro y todo lo que es la ropa, pues viene bien. Bien, entonces, pues aquí vemos su mochilita de carga. Aquí su clásica bolsita para echar dos, tres aditamentos que necesitaban. Y pues su casita de campaña. Porque ya saben que estos soldados, pues en la guerra se tenían que dormir donde les cayera la noche. Y pues aquí llevaban todas sus cositas. Y pues el detalle que tiene también el pintado, el acabado, está súper genial. Ahí vemos sus líneas que indicaban el rango de este soldado. Y pues por lo que veo lo mandaron donde hacía un buen de frío. Porque pues este trae una gabardina tipo de pingüino. Larga, gruesa, bien cubierta. Entonces supongo que sí lo han de haber mandado ahí donde caía al menos nieve, lluvia y toda la cosa. Entonces este soldado iba bien equipado. La verdad desconozco cuántos kilos llevaban ahí en la maleta. Sus botitas también súper bien. Ahí vemos su rifle, su arma, sus cartucheras. Y pues aquí también una bolsita adicional. Este llevaba más bolsas todavía. Entonces pues también uno de los protagonistas de la Primera Guerra Mundial. O llamada la Gran Guerra en ese año. Y un conflicto que de verdad pues dejó también muchas pérdidas de vidas humanas. Entonces este... Pero pues vean, aquí están estos soldaditos. Estas réplicas que están súper geniales. Fabulosas, me encantan. Y pues me hubiera gustado encontrarlas en blister. Las encontré en medio blister. Pero el blister con el paso del tiempo como que se fue... Lo agarrabas y se partía. Y se iba así como que deshaciendo el plástico. Entonces pues ya tuve que sacar estas figuras. Y colocarlas ahí y darle su pequeño mantenimiento así como con algodoncito. Y bien, pues estos fueron mis pequeños soldaditos de plomo. Y bien, rápidamente vamos a ver el supuesto origen de estos soldaditos de plomo. Y se dice que eran de dos dimensiones. Hechos de hojalate y estaño. Realizados en moldes de pizarra grabados. Los primeros fabricantes fueron los hojalateros de Nuremberg. Esta ciudad era conocida desde el siglo XVI. Según las crónicas. Por la fabricación de juguetes. Actividad suplementaria a la fabricación de objetos de estaño o joyería. Contaba con la abundancia de minas en la zona. Así como un nutrido cuerpo de comerciantes que llevaban los juguetes a través de las rutas comerciales de Europa. Existentes desde la edad media. Estos soldaditos planos eran baratos de fabricar y fáciles de distribuir. No ocupaban mucho espacio resistiendo cualquier daño. Tanto en el viaje como en la exhibición. Otro de los materiales usados era la madera. Siendo nuevamente las ciudades alemanas. En especial la región de Sajonia. La cuna del juguete de madera. Los soldaditos eran fabricados por campesinos. Junto a otros juguetes. Llevándolos luego a comerciantes. Quienes se los compraban posteriormente. Encargándose de su distribución por toda Europa. A partir del siglo XVIII. La pintura de los soldados de madera. Basada en tintes naturales. Pasa de los tonos oscuros a los colores más vivos. Pronto la producción de los soldaditos se expandió por Inglaterra. Italia. Francia. E inclusive España. El auge de esta gama de soldaditos duró bien. Entrando el siglo XIX. Nuevamente en Alemania se originan los clásicos soldaditos de plomo. Los fabricantes alemanes realizaban piezas semi planas. Pues querían que sus obras fueran más atractivas o realistas. Ya que estaban hechas de estaño y en mayor proporción de plomo. El cuerpo de las figuras era ligeramente más redondeado. Mientras que las piernas seguían estando sujetas en línea recta a la base o peana. Estas piezas se hicieron populares en la segunda mitad del siglo XIX. Eran un poco más gruesas que las figuras planas. Con más detalles destacados. Están a la mitad del camino entre una figura plana y las figuras más tridimensionales que conocemos. Entre los más destacados artesanos de la primera época del semiplano. Podemos citar a los dos primeros artesanos. Al Geyer y Schweizer. Siendo una de las últimas compañías en fabricarlos. La de Gebrüder Scheider. Durante la década de 1900. O sea ya hace unos cuantos ayeres. En la actualidad los soldaditos semi planos no son los más populares entre los coleccionistas. En lo que respecta al origen del soldadito macizo de plomo. Los primeros indicios se ven en Francia. Donde no hay un gran interés en los planos y semi planos. O sea como que les hacían el fuchi. Pero que creen. Un artesano de metal llamado Lukot. Comienza a trabajar una serie de figuras modeladas. Redondeadas. Conocidas como Ron DeVos. Estaban completamente realizando una nueva alineación de estaño. Estaban completamente realizadas en una aleación de estaño. Plomo y antimonio. Pero eran vendidas ya pintadas. Dichas piezas eran baratas. Abarcando un amplio espectro del público. O sea que estaban muy padrísimas para esa época. Era la novedad. Lo nuevo. Lo fantástico. Lo mágico. Y lo épico. A partir de la mitad del siglo XIX. Las compañías alemanas. En respuesta al éxito de las figuras francesas modeladas. Sacan figuras del mismo estilo. Siendo algunas de sus fabricantes más conocidos. Como Heide de Dresden, Habner o Heinrich Schoen de Nuremberg. A mediados del siglo XIX. El comercio de los soldaditos de juguete. Era una salida comercial viable. Ofreciendo una admirable variedad de figuras. Que se exportaban a todo el mundo. No nos podemos olvidar de los soldaditos de plomo hueco. Que, 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 que. Sí, los cuales surgen como una respuesta mucho más económica a la fabricación de las figuras planas, semiplanas y macizas. En 1893, William Brittines, fabricante inglés de juguetes, entra al mercado del soldadito de juguete con sus figuras huecas. Las cuales compiten con los soldaditos planos alemanes y los macizos franceses. El éxito adquirido por Brittine fue tan grande que en poco tiempo adquirió el primer lugar en ventas. Convirtiéndose en el mayor fabricante de soldaditos de plomo del mundo. Y bueno, pues hasta aquí esta pequeña reseña y esta pequeña colección de soldaditos. Esperándoles haya gustado muchísimo. Ya saben, no se les olvide compartir, comentar, suscribirse y sobre todo dejar su glorioso like. Laicas o que de verdad eso me apoyaría muchísimo. Así es que nos vemos en una próxima aventura mágica y épica. Ya sea visiten un tianguis, un custom, viendo una colección, visitando una tienda de juguetes. O en una pequeña cacería comprando hot wheels de esos que tanto nos gustan. O a ver qué hacemos. Nos vemos hasta la próxima, digiere el gatito del Shrek. Chao, chao.